Música Música Está el medio tiempo mitad, Colombia ha dominado todo el primer tiempo, ha tenido las ocasiones más claras, fueron los que han anotado el primer gol, Murillo, remate de cabeza, aunque luego el arqueo colombiano sacó prácticamente de la línea un remate de cabeza de Neymar, ha sido un juego con posesión 100% cafetera, y yo creo que el segundo tiempo Brasil va a salir con todo, a querer se los convierte. Estamos aquí con una aficionada colombiana, ¿cómo te llamas? Ana Con Ana, que viene a apoyar a su selección desde Colombia, ¿cómo hizo el partido el primer miembro? Muy bueno, era la selección que queríamos ver. Este es el de la suerte, un monito, el mono de Colombia, el de la suerte. ¡Vamos, vamos Colombia! Música 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 Estamos con dos aficionadas colombianas, servidor del partido, que ganaron contra Brasil. Uy sí, muy emocionante, yo lloré, miren las lágrimas, no, nadie se lo esperaba, la verdad, pero siempre en el corazón teníamos la esperanza de que íbamos a ganar, y pues así fue, y fantástico. ¡Gracias a México! ¡México! 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 ¡Gracias a México! ¡Gracias a México!